Las redes sociales se aprovechan de nosotros, pero nosotros podemos aprovecharnos de las redes sociales. Las redes sociales son los escaparates que hoy por hoy tenemos profesionales y negocios para dar a conocer nuestros productos, nuestros servicios. Pero ojo, no solo te quedes en las redes sociales, saca a tus potenciales clientes y llévalos a tu web. Tu web es el sitio donde radica tu estrategia digital, así que no lo olvides, no te quedes en las redes sociales porque dependes de plataformas de terceros.